Ok, la melodía de la calle, JDM, Dime lo deseo, Barroso Dice que no quiere novio, tampoco compromiso Y sale pa' la calle, no le dice a nadie, no pide permiso De todos sus problemas, se arreglan en la disco Se siente mejor sola, y que por nadie llora Bailando, ella se la pasa bailando Esa es la medicina con que cura su dolor Bailando, todo lo resuelve bailando Le da la disco hasta el suelo, va a olvidar el mal de amor Y se menea, 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 le da hasta el suelo y no le importa que la vea Quiere a los hombres locos con su movimiento Ella es gitana y en la disco taconea Y se menea, menea, menea Le da hasta el suelo y no le importa que la vea Quiere a los hombres locos con su movimiento Ella es gitana y en la disco taconea Ella dice que no se vuelve a enamorar, que otra vez no se equivoca Que no quiere que nadie la controle, que ahora va a vivir la vida loca Dice que con nada ni nadie, ella se hace ilusión Que entrega cualquier cosa, pero no el corazón Bailando, ella se la pasa bailando Esa es la medicina con la que cura ella su dolor Bailando, todo lo resuelve bailando Le da la disco hasta el suelo, pa' olvidar el mal de amor Y se menea, menea, menea Le da hasta el suelo y no le importa que la vean Tiene a los hombres locos con su movimiento Ella es guitarra y en la discota con ella Y se menea, menea, menea Le da hasta el suelo y no le importa que la vean Tiene a los hombres locos con su movimiento Ella es gitana y en la discota con ella Ella se graba bailando, pero no lo sube Es la reina de la disco, pero no presume Quiere que la bese, pero no que la desnude Bebecita, tú eres mi carol y yo tu anuela A ella le gusta hacerla loca, borracha, se te nota, bebé Deja que te quite la copa de rosé Si yo a ti te gusto, tú me gustas también Baby, quiero hacerte ella mi mujer Bailando Ella se la pasa bailando Esa es la medicina con la que cura ese dolor Sur Bailando Ella se la pasa bailando Le da la disco hasta el suelo, pa' olvidar el mal de amor Y se menea, menea, menea Ok Desde Fénix Music JVM El que te canta Díselo Barroso El que te canta Desde CELO Lleva Lleva